Bueno y ahora si nos vamos a meter de lleno con otro de los temas del día que tiene que ver con una de las principales causas de muerte en el mundo y también en la Argentina, que tiene que ver con las enfermedades cardíacas, más precisamente con el infarto. Tuvo un infarto, no lo veíamos venir, no sabemos por qué, era una persona absolutamente sana, no tenía síntoma alguno y de golpe se descompuso y resulta que tuvo un infarto. Bueno, hablamos en principio con un cardiólogo que nos explica de qué se trata, por qué ocurre y ya vamos a hablar con otro aquí en el piso para indagar exactamente aquello que nosotros podemos hacer a nivel preventivo para evitar llegar a una instancia de este tipo. Y también con Hugo Arana, el gran actor argentino, que tuvo un episodio, que tuvo un infarto y que nos cuenta su propia experiencia. Una de las mayores complicaciones del infarto es que es silente, por lo cual generalmente se gesta muchos años antes de que se presente el resultado final. Son pocas las personas que tienen síntomas previos. Por tal motivo, todo paciente que sienta dolores en la región del tórax, que tenga irradiación al brazo izquierdo y a la mandíbula, debería visitar a un profesional. Yo venía con problemas circulatorios, fumé toda mi vida y venía con problemas circulatorios. Y a raíz de unos pequeños malestares y demás, me hicieron una revisación y me dijeron la válvula está endureciéndose, está un poco endurecida. Hasta el cardiólogo me dijo mire, agarró la puerta del consultorio y la abrió hasta la mitad. Dijo, esta puerta habría que abrirla entera para que circulemos, la gente circulemos. Bueno, la suya abre hasta acá hasta la mitad. En junio, empecé a tener dolorcitos en la zona del esternón. Y como yo tengo una pequeña hernia diatal, a veces tenía dolores medio gástricos, dolorcitos, malestares, nunca un dolor. Hasta que un día, una noche fue terrible. La imagen era como un palo de escoba, pero de hierro, clavado en el esternón. Clavado, era un dolor. Y nada, ahí fui, me revisaron, no, acá hay que internar. Me internaron y terminé en Favaloro. Este, bueno, operado, estuve siete días internado, una semana. El infarto de miocardio se produce por la obstrucción de una arteria coronaria, que son aquellas que nutren al corazón. Cuando a ese tipo de dolencias se le suma la pérdida de conocimiento, la falta de aire y los mareos, se debe consultar al médico con urgencia. Mira, estoy muy bien. Estoy muy bien. Siento que descubrí la disciplina. Yo no fui disciplinado en mi vida en nada. Y esta vez, bueno, después de la operación, comer sin sal, dejar el cigarrillo, no comer dulces, caminar todos los días, hacer foniatría por un problema que tuve, y lo hago. Y empecé a apreciar, no el decir, bien, tengo voluntad, lo hago. Empecé a apreciar el disfrutar de hacerlo, que es un paso más. Muchas veces las cosas se ponen, no, vos tenés que tener voluntad, y tenés que tener coraje. Cada vez que uno le pifia, uno es un cobarde, es una porquería. Y no somos así, ¿no? Seguir jugando con un poco más de alegría, qué sé yo. Y como uno sabe, al fin y al cabo, a dónde están los sabores. Con un poquito más de albahaca, menos orégano. Nada, ir por ahí, cuidar el corazón desde un lugar más tranqui, más juguetón. Bueno, me quedo con este concepto de ugarana, me parece muy inteligente, porque en general cuando viene un médico y te dice que tenés que cambiar absolutamente todos los hábitos que te identifican, decís, no, pero cómo puedo hacer, no voy a hacer, voy a fracasar. Bueno, lo cierto es aprender a disfrutar de aquellos cambios, pero no como una misión que hay que cumplir, sino básicamente con poder cambiar la cabeza y decir, bueno, efectivamente, disfruto de esto que estoy haciendo ahora, porque tiene que ver con mi salud, porque tiene que ver con mi bienestar. Está con nosotros el doctor Manuel Vázquez Blanco, que es cardiólogo y entre otras cantidad de cosas, pero por profesor titular, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que quiero saber, doctor, es si efectivamente nosotros podemos prevenir esta instancia a la que se estaba refiriendo ugarana y también en la locución nos explicaban de qué se trataba, o esto, hay una carga genética que no podemos ir contra eso. Bueno, indudablemente que cuando uno llega a esta situación intervienen múltiples factores. Lo que usted ha dicho, la carga genética es muy importante y eso obviamente no lo podemos modificar. Pero sí hay que saberla. Por lo menos hasta ahora. Seguramente que en algún futuro, quizás no muy lejano, esto también pueda modificarse. Pero sí hay una serie de factores que nosotros podemos modificar. Desde ya el tabaco, podemos evitarlo, la hipertensión arterial, y todo lo que gira alrededor de la hipertensión arterial, el sobrepeso, la dieta rica en sal, en sodio, el sedentarismo, digamos, la falta de realizar actividad física. Obviamente esto nos lleva a la hipertensión, la hipertensión, el sedentarismo, el exceso de consumo de nutrientes nos lleva a la obesidad, la obesidad nos lleva a la diabetes, y bueno, y de allí entonces empiezan a generarse una serie de cambios que van modificando las características de nuestras arterias y llegamos a esta situación. Ahora, siempre o posiblemente equivocadamente suponemos que los problemas cardíacos surgen a partir del colesterol, del colesterol malo que nos está afectando, y por ahí hay personas que dicen, no, efectivamente, yo tengo el colesterol bien y entonces el resto debe estar bien. Y esto por ahí también es un error, porque nos estamos refiriendo a toda una cantidad de abanico de situaciones de riesgo que nos pueden afectar. Indudablemente que es así, no solamente es el colesterol. Como le dije, también participa el tabaco, también participa la hipertensión arterial, obviamente la diabetes, el sedentarismo, y todos estos factores es importante que los tengamos en cuenta porque los podemos evitar. Usted quizás en el primer bloque hablaba del beso y de toda esta situación de bienestar que produce. Indudablemente que la actividad física también produce sensación de bienestar. Hay que realizarla para experimentarla y esto también entonces obviamente tiene una serie de beneficios, no solamente desde el punto de vista de las arterias coronarias, sino también psicológicos, sociales, etc. El ejercicio físico, el comer bien, esto que decía Arana, del poder disfrutar de aquello que está bueno para nuestra salud, no ser el resultado de lo que no pudimos evitar previamente. Pues si no, no tendría ningún sentido estar hablando de este tema si nosotros no podemos modificar conductas previamente. Yo me quedo con algo y un aspecto que me parece interesante también rescatar, que es que hay mucha gente que sufre de problemas digestivos, que dice sufrir de acidez o de reflujo y es una situación crónica en general. Y Arana hacía referencia a esto. Yo no le di o no le presté atención porque supuse que tenía que ver con una hernia y a tal. ¿Esto pasa habitualmente? Por supuesto que sí, digamos. Cuando uno habla de una... En realidad el infarto no necesariamente siempre va acompañado de dolor, como lo describe aquí en este reportaje. A veces es una sensación de molestia, a veces es peso que uno siente en el pecho, una opresión, en fin, son síntomas diversos. Pero también es cierto que hay que reconocer que hay muchas causas que pueden producir manifestaciones en lo que llamamos el tórax o el pecho, que no necesariamente están causadas por el infarto, por la disminución del flujo al corazón. Entonces, una hernia y a tal, como bien usted ha dicho, a veces problemas pulmonares, a veces problemas en las pleuras, a veces problemas en la parrilla torácica, a veces problemas abdominales, especialmente del abdomen superior. En fin, hay una serie de circunstancias que pueden producir esta molestia. Indudablemente que uno siempre o la gente piensa que esto puede llegar a ser un infarto. Y bueno, está bien que tenga en cuenta esto, pero tampoco debe alarmarse. Sí debe hacer la consulta. Y acá me quiero focalizar. La consulta, ¿cuándo hacer la consulta? ¿A partir de cuándo hacer la consulta? Muchas veces hablamos del riesgo cardíaco de la mujer que ha ido en aumento en estos últimos años porque se ha transformado en una fumadora, lamentablemente. Obviamente. Y esto no se contrapone con la recepción médica, ¿no? Recién ahora los médicos se dan cuenta que las mujeres también tienen problemas cardíacos y pueden sufrir un infarto y no la mandan de vuelta a su casa porque dicen, señora, usted está muy estresada, se peleó con su marido, tuvo inconvenientes con sus hijos y muchas veces nos estamos perdiendo de una oportunidad, ¿no? Revisar o analizar qué es lo que le está pasando a esa paciente. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Bueno, en primer lugar, no todos, digamos, están expuestos a un infarto. Salvo circunstancias excepcionales, el infarto antes de los 45 años es raro en el varón. Y en la mujer, como usted dijo, también es una causa frecuente de similar magnitud al varón, pero sucede unos 10, en promedio 10, 12 años después que en el varón. Ahora bien, ¿a qué características tenemos que prestarle atención? Cuando el dolor se localiza en esta región, en la zona de la corbata, digamos, de los varones o eventualmente también en las mujeres, cuando el dolor tiene un carácter, como le digo, de opresión, cuando el dolor o la molestia, porque no necesariamente puede ser dolor, o hay una sensación de peso que es más bien difusa, nunca es localizada. Generalmente eso que uno dice tiene una puntada, el dolor es fijo, lo puede localizar en un punto, generalmente ese no depende de la patología que nos estamos ocupando ahora. Perfecto. Al mismo tiempo, entonces, si juntamos estos elementos, edad, características del dolor, hábitos del paciente, es un fumador, es un hipertenso, es un diabético, tiene problemas con el colesterol, etcétera, etcétera, eso indudablemente también es un predictor de que esto puede depender de una enfermedad de las arterias coronarias. Se piensa que o nosotros cuando cumplimos 40, 45 años, recién empezamos a darnos cuenta que la visita al clínico, que los controles médicos son fundamentales para justamente hacer una evaluación de riesgo y poder empezar recién ahí a cambiar las conductas que debemos porque estamos más cerca del riesgo. Pero lamentablemente lo digo, ¿por qué? Porque estos controles deberían empezar muchísimo antes, ¿o no? Es verdad. Mire, quizás tendríamos que habernos referido un poco cuál es la historia de esta enfermedad. Y esta enfermedad comienza muy tempranamente en la vida de la gente, digamos, a punto tal que hace ya muchos años en gente que fallecía precozmente, de situaciones bélicas, etcétera, etcétera, se encontraba que ya en las arterias coronarias había alguna marca de esta alteración. Entonces esto debe comenzar la prevención en la infancia. ¿De qué manera? Con la alimentación, evitando el sobrepeso, promoviendo la actividad física, y eso va a ayudar o va a evitar que esto se agrave. Indudablemente eso va a demorar la instalación de esta enfermedad en aquellos que lamentablemente están predestinados a tenerla. Y obviamente si asumen conductas sanas, en lo que usted decía respecto de la alimentación, respecto de la actividad física, si esta enfermedad se presenta, se presentará cada vez más tarde en la vida. Y eso es muy importante. Bueno, el doctor se va a quedar, porque después vamos a estar respondiendo a las preguntas que surgen de vos, y nos podés llamar al 011-4535-0705-0706, nuestro Facebook, www.facebook.com, barra Red de Salud, y nuestro Twitter, arroba Red de Salud TV. Aprovecha, formula tu pregunta, transmitinos tu duda, el doctor se va a quedar un ratito para justamente poder canalizar todas esas dudas. Y hablando de la alimentación, en el próximo bloque estaremos hablando y descubriendo dónde está la famosa y tan deseada vitamina C. No te lo pierdas. Recién ahora puedo ver más claro, por más que busque nunca...